Hola amigos del confinamiento, amigos y amigas, vamos a continuar aquí en esta lucha, en este cuarto día de confinamiento y nuestra manera de combatir es con la música y bueno vamos a ofreceros la segunda parte de la sesión especial de solo chicas y quizás haya una tercera porque se me amontona el material, si no cambiaremos la sesión y la ofreceremos de otra historia pero de momento vamos a continuar y espero que sigáis bailando igual que ayer y que sigamos pasando el rato lo mejor que sabemos y que a todos os vaya bien Venga, vamos allá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú Eres tú, así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como yo me apresto en mis manos Como una promesa eres tú, eres tú Así eres tú Eres tú Como el agua de mi muerte Eres tú Eres tú Yres tú Yres tú Yres tú Toda mi esperanza eres tú Yres tú, así, así eres tú Yres tú Yres tú Yres tú Yres tú Yres tú Yres tú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!